...y defidencia nacional, entonces estás creciendo... ...el panrural, el amigo que te viene a crecer, un panorama extraordinario en donde ya se viene el cierre de la carrera en donde estamos observando a todos estos atletas que hoy han participado una cantidad realmente admirable, una organización estupenda y en donde esta tarde hemos disfrutado de una carrera en donde hoy ha sido uno de los hermanos ...y de los más grandes de Guatemala, hoy se ha cerrado otra elección más nunca lo más interesante es que después de la organización me contaba que recién termina esta elección ya se inicia, preparó la próxima porque como pudimos darnos cuenta realmente es la elección bien preparada, bien organizada y que hemos disfrutado esta tarde perfecto, 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 como vivimos a la vez, uno de los que se trata, Fabián, Marta del Cribo a la vez que quiero colocar para presentar el saludo para don Abel Bolsonaro representante de Banzú también, España, Suena, Suena, Salacapara un tipo de la comisionera Banzúmero aquí estamos entonces cuando nos ponemos bien en este evento esta lucha capital, su buena linda, la hermosa Banzú, la luna de los cumples siete les invitamos con los amigos que vienen hoy, que son turistas, se visitan porque en diciembre se realiza La Goche de los Paranitos La Goche de los Paranitos, la noche de los Paranitos, la noche de los paranitos ...y a los paranitos de los paranitos de la la Ana de los Comunidades Típicas La Goche de los Paranitos, en diciembre ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!